Nuestra estrategia continental para enfrentarnos al virus Zika y al riesgo de microcefalia y otras malformaciones congénitas se basa en tres pilares y un eje transversal. Un pilar de vigilancia y monitoreo de la progresión del virus y sus posibles complicaciones, un pilar de prevención, lo que incluye acciones intensas de control de vectores y un pilar de respuesta, lo que incluye la organización de los servicios para recibir pacientes víctimas de complicaciones como el síndrome de Guillain-Barré o manejar de manera integral mujeres embarazadas y niños nacidos con alguna malformación congénita. Y en todos esos aspectos aplica el concepto de investigaciones científicas porque necesitamos más conocimiento sobre el virus, su impacto en el ser humano y su relación con el vector Aedes aegypti.